En particular, Leandro, el tema de los compañeros contratistas, nosotros venimos reclamando, creemos que Asindar debe pagar el bono más allá de que hoy está haciendo alguna resistencia, creemos que por uso y costumbre nosotros ya lo tenemos adquirido, es por eso que estamos pidiendo que Asindar este año no haga la excepción de no pagarlo, sino que lo pague como todos los años. Lo hemos planteado ya en el Ministerio, la semana que viene seguramente nos estaremos reuniendo con la empresa en el Ministerio de Rosario para ver si podemos destrabar el bono que se da todos los años. Y después a nivel nacional se viene discutiendo un bono también para fin de año, un bono navideño, donde hoy a la tarde nos estaríamos reuniendo con los demás secretarios generales, en este caso voy a participar yo porque Pablo tiene otra actividad, para ver si podemos también conseguir algo como siderúrgicos y poder paliar esta situación que a esta altura del año, si uno tiene que hacer un balance, ha sido negativa para los metalúrgicos y la verdad que hemos tenido un retroceso en el salario bastante importante. Esas reuniones, digamos, ¿quién las convocan? ¿Las convocan desde el gremio o se convoca desde los empresarios con la intención de llevar adelante algún acuerdo? La idea es, sí, la parte gremial le pidió a los empresarios que nos sentemos a charlar sobre el tema del bono, más allá de que se entiende la situación que hoy los empresarios están planteando, de que hay una baja en la producción, que ellos no tuvieron la rentabilidad de años anteriores, es cierto, pero también nosotros planteamos que hace muchísimos años que ellos vienen teniendo muy buena rentabilidad y que esto no le debería hacer mella en el balance final, porque durante estos últimos 15 años los siderúrgicos han tenido una super rentabilidad, yo creo que a ellos no les va a afectar en su balance y en su análisis económico que den o no un bono de fin de año. Ahora, ¿qué otras situaciones están dando a nivel industrial o a nivel del trabajo metalúrgico en la ciudad? Sí, la verdad que ahora se viene la parada de fin de año que siempre nosotros se genera algún tipo de movimientos y se acercan muchos compañeros a la sede sindical a pedirnos que le demos una mano. Este año va a haber también alguna movida sobre lo que son las reparaciones dentro de Asindar, pero no va a ser de la magnitud que ha venido teniendo durante los últimos años, la verdad que como te decía anteriormente no ha sido un buen año para nosotros los metalúrgicos, esperemos, apostamos y abrigamos la esperanza de que el año que viene sea un año mucho mejor para todos, porque la verdad que estos últimos tiempos solamente lo que hemos sufrido los metalúrgicos a nivel nacional han sido despidos, eso nos preocupa. Nosotros hemos tenido la suerte de poder manejar este tipo de situaciones a nivel interno a través de la gestión, tanto de los compañeros de la Comisión Interna Contratista, de los directivos contratistas, bueno, de la directiva también de planta propia, hemos podido manejar muchas situaciones que Asindar ha planteado y que rozaban a lo mejor el conflicto, hemos tenido la habilidad de no meternos en un conflicto porque sabemos que cuando hay conflicto se sabe cuándo empieza pero no se sabe cómo termina y por lo general quedan heridas de ambos lados. ¿Se va a preparar algún tipo de medida o tienen la esperanza de que a través del diálogo el 2017 sea más fructífero, si se quiere? Nosotros siempre apostamos a la mesa de diálogo, lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo, esperando de que esto se pueda resolver por esta instancia. Ahora, llegado el momento, si nosotros tenemos que adoptar o tomar algún otro tipo de medida, por supuesto, consensuándola con todos los compañeros, lo vamos a hacer. Porque también tenemos la convicción de que no podemos seguir cediendo, no podemos seguir perdiendo, como se ha perdido durante estos últimos 4 años. Nosotros vinimos a hacer un cambio de la política y lo venimos haciendo, llevando adelante, con mayor participación, durante estos 2 días se han llevado adelante las elecciones dentro de Asindar, donde el Secretario General y toda la comisión directiva han estado prácticamente las 24 horas de estos últimos 2 días adentro, durmiendo muy poco, bregando por la transparencia de estas elecciones y tratando de hacerle un cambio significativo a lo que es esta nueva conducción, que creo que se va a notar y se está notando ya. En este poco tiempo que llevamos adelante se está notando, porque la gente no está viendo que estamos dentro de planta, que estamos comprometidos y que estamos siempre en cada uno de los detalles y de los problemas que tienen los compañeros.